Música 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 Oigan saw 3 saltos de 3 por 1 Y type La coca internacional Olivia�adores Ahí estamos, ahí estamos. Siguiente combate profesional, uno de los más importantes. Eric Milok enfrentando a Fabricio Aranda de Paraguay, categoría 70 kilos, compitiendo por la Copa Olimpia Deporte. Datos de Eric Miloknico. Datos de Fabricio Aranda. Buena patada alta ahora de Milok, que arranca con todo. Derecha, guantes, muy llamativos para los dos. Va con gancho Milok. Se nota la experiencia. Izquierda, derecha. Trabaja fuerte Milok. Gancho, derecha. Atención con este combate que puede terminar rápido. Derecha ahora. Otra izquierda. Una pelea de toma y daca, pero Milok se está sobreponiendo. Atención que va con derecha ahí, pierde la estabilidad. Izquierda, derecha. Responde ahora el paraguayo Aranda. Buen gancho ahora de Milok. Otra derecha. Tengo acá a Bambán que todo el tiempo asiente, porque los ganchos y los cruces de Milok son buenos. Pueden ser más determinantes. Es un competidor muy largo, en una categoría baja. Atención a esta izquierda por parte de Milok. Y como decíamos recién, muy buen trabajo de boxeo, de golpe de puño. No necesitó mucha patada Milok. Y se llevó este combate que parece terminarse. Se nos fue, señores, el combate. Primer round ganador, Eric Milok, que trabajaba con los ganchos y los cruces a un punto tal que nos tenía callados. No podíamos hacer una intervención porque Milok venía trabajando muy bien. ¡Ganador por Noca en el primer asalto, Eric, el acorazado Milok! Ahí está la victoria de Eric, el acorazado Milok, que se lleva la Copa Olimpia Deporte, muy merecida. Ganchos y Croft fueron su elema y se llevó una nueva victoria en su carrera profesional frente al paraguayo Fabricio Grande.